En tiempo de cuaresma, esta es la propuesta de La Bodega. Sí, la verdad que sí, bueno, esperando esta temporada que para nosotros es muy importante, en el cual nos hace un clic en la temporada, empezamos realmente a trabajar muy fuerte. ¿Conservas de pescados y mariscos? Sí, la verdad que sí, a pesar de que está un poquito restringido todos los productos importados, hemos decidido apostar a productos nacionales, estamos trabajando con pescaderías del sur, con cosas muy importantes, pulpos, mariscos, mejillones, almejas, salmón inclusive, que realmente productos de primerísima calidad y bueno, apostando fuerte para estas Pascuas. ¿Ideal para quienes hacen abstinencia a carnes rojas? Sí, seguro que sí, justamente hacemos hincapié en esta temporada para arrancar con todo, con esto, así que también hemos incorporado de la gente acá de Ahumados del Litoral, que es un producto correntino de muchísima calidad, boga, surbí y algo de pacú que viene de Misiones también. ¿La chocolatería a pleno acá en las góndolas de la bodega? Sí, 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 por supuesto que sí, no podían faltar los huevos de Pascuas, que realmente hacen el complemento ideal para esta cuaresma. Trabajamos con productos de Bariloche y La Casa, que son ya nacionales, pero bajo licencia de La Casa España, productos de primerísima calidad. Y todo muy bien regado con lo que es lo tuyo, lo que protagoniza acá la bodega. Sí, seguro que sí, muy buenas promociones en vinos y en champán, exclusivamente para este fin de semana. Y bueno, también no me quería olvidar de las roscas y los panetones de la firma Colzani, que son productos artesanales hechos en Rafaela Santa Fe, que ya hace más de 10 años los venimos trabajando, y no hace falta aclarar, de primer nivel.